Este video es creado a petición de los suscriptores. Origen e historia del loro. Los loros o papagayos son una familia de aves, citas y formes que incluye a los guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África. Tienen un pico con una forma curvada característica, la mandíbula superior con una movilidad leve que se empalma con el cráneo y una postura generalmente erguida. Viven por regla general en zonas cálidas y arboladas. Son buenos voladores y diestros escaladores de ramas y árboles gracias a sus garras, prensiles y dodáctilas. Además, poseen una gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes. La vida de los loros alcanza según la especie de 5 a 75 años. Los loros viven en regiones de clima cálido y se encuentran por todo el mundo. En Australia, América Central y Sudamérica se encuentra la mayor diversidad. Muchos loros como guacamayos, amazonas, carolinas, periquitos y cacatúas son criados como mascotas. Un dato curioso es que el loro más viejo del que se tiene constancia fue Koki, una cacatúa que fue el poseedor del récord mundial Guinness como el loro más longevo de la historia. Falleció en 2016 a la edad de 83 años.